hola amigos y amigas socios socias de la nueva generación económica y nuestro sistema ganar por siempre hoy quiero hacer un vídeo referente a los paypal como cambiar paypal a bitcoin a dólares o a la moneda de tu país no sea este euros pesos este coronas francos etcétera entonces cómo va a ser ese cambio de paypal a bitcoin ese es un tema medio importante pero ahora se ha vuelto un poco difícil y caro caro mayormente es caro antes existía una página webos pero ya no hace el cambio hacía el cambio por ahí pero era carísimo no se gastaba 10 15% en ese cambio entonces ahora cómo cómo realizarle de la forma más fácil y sin pagar comisiones eso es lo principal sin pagar comisiones por ejemplo está buscando acá en google ya cómo pagar este cómo cambiar el paypal y todos los avisos todos los avisos te cobran una comisión encima del 10% supongamos que tú quieres cambiar 100 dólares y te va a cobrar o vas a gastar 10 a 15 dólares no 15 dólares de comisión la mayoría toditos no hay ninguno que te cobre menos entonces carísimo mayormente llegan al 20 por ciento de cobrarte entonces que hemos hecho nosotros no hemos hecho una página muy especial donde tú por cambiar tus paypal a dólares o cualquier moneda ya no vas a gastar ningún ningún dólar más bien vas a ganar entonces es lo contrario en lugar en lugar de pagar comisiones vas a ganar quieres cambiar digamos 100 dólares y vas a quieres cambiarse y vas a ganar 40 por ciento de más imagínate cómo se hace ese milagro no cómo se hace esa magia dirán ustedes no es una magia pues no es magia esta es una operación matemática una aparición matemática y lógica esté combinado con el usuario con los usuarios y el tiempo ya y pero para pagar el tiempo lo desaparecemos por ejemplo estoy haciendo el vídeo inspirado en un amigo que quiere retirar sus paypal o quiere cambiar sus paypal o quiere obtener rentabilidad no el hecho de este aviso y justo por eso estoy haciendo el vídeo ya entonces esta página paga el 140 al instante no mete 100 y retira 140 dólares nada de 1% en un día otro hay algunas páginas que te ofrecen eso no dicen mete en tu paypal y te voy a pagar 1% mañana el otro por ciento pasado y todo el mes vas a recibir 1% eso qué significa eso significa que te has metido tus 100 dólares y al siguiente día te está devolviendo 1 al siguiente día 2 3 hasta completar 100 días claro en tres meses claro en tres meses recién estás este recuperando tu capital en el mejor de los casos si esta página no haya cerrado o se haya hecho scan no o sea en tres meses recién vas a recuperar tu capital con el cuento del 1% otros te ofrecen el 5% por ejemplo acá te ofrecen el 4% diario el 5% diario pero no te ofrecen retornar tu dinero ya o sea 6% 7% diario pero sin retornos de tu dinero o sea quiere decir que de tu dinero te están pagando no mete 100 y se te dan el 5% 5 dólares se dan hoy día 5 dólares mañana 5 por 3 15 sería en un mes no claro menos de un mes sería el 5% pero esto es puro cuento nada más estos no te van a pagar nada y son páginas que no tienen el mecanismo que tenemos nosotros lo que te ofrecen 10 son 10 en 10 días te devolverían todo tu capital y esas páginas como les digo no sirven entonces acá tu ganas el 140% al instante ¿no? todo retirable a tu bolsillo capital más ganancia eso se llama 100% sin tiempo y sin comisiones bueno entonces voy a explicar cuál es la magia ¿no? siempre hay que saber cuál es la magia para tener seguridad para confiar vamos a explicarles un poquito ya entonces antes de todo conozcan ustedes la página ¿no? cuál es la página esta es la página estamos recién iniciando desde el día julio 7 del 2019 actualmente somos 116 socios con un capital ingresado de aproximado 1.300 dólares y un pago un capital devuelto a los socios de 554 con sus respectivas ganancias del 140% y acá están los últimos retipositos los últimos retiros acá tenemos los depósitos que hoy día han realizado ¿no? todo es en vivo y en directo tanto en bitcoin como en paypal ya entonces cuál es la magia ¿no? este hice acá también tengo videos ya hechos pueden ustedes ver los videos y profundizar más porque si explico acá se va a hacer larga pero en sí la magia es que somos parecidos a un banco la diferencia que en el banco te demoran un mes y acá no demoramos nada o sea en lugar de un mes hemos acortado el tiempo mejor dicho eliminamos el tiempo a 0 cero tiempo ¿no? a cero segundos y la rentabilidad lo levantamos ¿ya? y eso es posible hacerlo claro es posible porque acá ya no usamos este el sistema convencional ¿no? el sistema comercial de productos ya no simplemente agarramos todo el sistema financiero todo el movimiento económico y eso es lo que nos hace permitir los que nos este hace posible ganar en alta rentabilidad y sin tiempo o sea aceleramos todo ese proceso ¿no? esa es una magia ese es un un mecanismo una clave ¿ya? entonces para que entiendan más entren al video y y conozcan más eh de dónde salen esas ganancias ¿no? y por qué cambiar Paypal nos resulta tan barato y más bien ganamos sobre ello ¿no? que es lo mismo ya este bueno acá les voy a mostrar los saldos Paypal este es un saldo Paypal que tengo último estoy esperando que se junte más para poder este hacer la transacción y estos son los depósitos bueno acá están los depósitos vamos a ver que está más claro que está más claro dice desde el día 9 de julio del 2019 ¿ya? estos no son ganancias sino son depósitos que han hecho las personas para para nosotros este hacerles un cambio ¿no? de Paypal a dólares o han ingresado al sistema ¿no? y acá se supone que el que por ejemplo un depósito de 11 o un depósito de 106 o un depósito de 50 vamos al último depósito de 10 o de 50 ¿no? mete 50 claro llega un poco y así miren nosotros lo reconocemos ya no lo ni siquiera descontamos la comisión en algunos casos mete 50 dólares y gana al instante son 5 por 3.15 se llevaría 65 dólares en total o sea en lugar de gastar comisión en lugar de gastar este en en estas cosas de la transacción del cambio va a ganar 65 dólares y ahí están las pruebas a ver las pruebas acá están pruebas y constancias para que vean que en el grupo facebook está todo 40 comentarios o sea son 40 pruebas que se ha hecho y 14 veces compartido ¿no? o sea quiere decir que los usuarios mismos lo han compartido porque es cierto ¿no? ahí están ustedes para que corroboren ¿no? y vean que es cierto 150% de rentabilidad en unos días es un comentario o una prueba ingreso 3.5 Paypal y llevo 5.30 en dos días este es otro acá hay otro otro este es un ingreso estoy retirando las ganancias este es un pago enviado este es un pago enviado con 140% de los 30 y así son pruebas confirmaciones que se ha hecho a todos los socios usuarios ¿no? el último me ha gustado porque el penúltimo ¿no? ingreso 56 Paypal y recibió un beneficio de 77 dólares y estamos también utilizando un encaje ¿para qué el encaje? para desarrollar nuestra web ¿no? esta es nuestra web para hacerlo más automático más superior porque eso se necesita unas fuertes inversiones en los programadores ya que esto no es no aparece así nomás como la magia ¿no? esto tienes que hacerlo tienes que mejorar cada día y ustedes pueden entrar a la web y en la sección preguntas tienen todas las respuestas que necesitan las instrucciones como seguir o como para ustedes este ingresen y como puedan ganar ¿no? ahí están todas las preguntas por ejemplo ¿cómo se gana dinero en esta web? ¿no? ahí está explicado 1 a 100 dólares puedes meter también 1.000 10.000 con el tiempo va a ser así ¿no? un millón y lo podemos un millón lo podemos manejar como si fuese un dólar de eso no hay problema con nuestro mecanismo todo se puede y amigos entonces como ustedes han escuchado han visto con sus propios ojos este ahí están las pruebas los depósitos hechos los movimientos en Paypal y las salidas ¿no? no se vayan a asustar que esto es un mecanismo nuevo ¿no? claro antes no ha habido porque nadie lo ha podido ver nadie lo ha podido este entablar ¿no? este sistema porque esto se necesita una visión más allá de lo de lo común y corriente esta es una visión muy futura de la economía ya entonces con el tiempo ya todo esto lo vamos a cambiar ¿no? a beneficio de ustedes claro a beneficio de ustedes eso es lo que se busca ¿no? recircular todo el dinero por la mano de ustedes ¿no? es una liberación de la riqueza sería ya entonces este con el tiempo ya vamos a contratar más mejores webs vamos a hacer también nuestras monedas para que ya nos olvidemos de pagar esas comisiones altas o nos estén quitando nuestro dinero por pocos por pocos a beneficio de otros ¿no? y nosotros trabaje y trabaje para ellos nunca recibir esas ganancias que nos merecemos ¿no? por justa razón entonces amigos me despido hasta una próxima y espero entrar ahí a la web hacer sus depósitos de los Paypal que tienen y ganar en alta rentabilidad y al instante además también no solamente el mundo es dinero ¿no? también tenemos otros planes en el desarrollo integral humano en como cuidar al planeta como este eliminar los problemas la violencia la delincuencia la pobreza la contaminación todo eso tenemos ya planeado ¿no? por ahora estamos todavía en la salud económica este cambiando esa salud económica para bien se despide de su amigo y servidor WinSeguro puede entrar a Facebook a través de la página web y por acá puede entrar a Facebook conocer más de mí Youtube Whatsapp o también registrarse ¿no? ya les esperamos mi Whatsapp es el más 51965876987 bye bye y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto